¡Ey Oscar! ¡Ey Oscar! ¡Ey Oscar! ¡Ey Oscar! ¡Ey Oscar! Tiene lugar en la cancha polideportiva del barrio primero de mayo, campeonato de microfútbol que avanza con la participación de equipos del nororiente de la ciudad. Enlace noticias dialogó con el coordinador del torneo. Pues avanza de buena manera, un buen desarrollo, hasta el momento vamos a hacer esta fecha donde se han visto ya prácticamente los favoritos como Sergio, como la gran familia, como el 20 de agosto, como la Unipaz que tiene muy buen talento y quedó demostrado que aquí en Barrancarmeja hay un buen microfútbol. Sí, una alegría muy importante en el espacio de la cancha polideportiva de microfútbol y esperamos seguir recuperando ese espacio para la alegría de todo nuestro barrio. Los organizadores resaltan el hecho de que con este campeonato se ha recubrado el espacio de la cancha polideportiva en la que no se venía desarrollando torneo alguno. Hacemos toda la invitación a toda la comunidad de Barranqueña para que nos acompañe en este hermoso campeonato, el cual estamos desarrollando en el campo de la polideportiva del primero de mayo, dentro de los cuales pues estamos mostrando gran nivel de microfútbol y esperamos que disfruten de estos partidos. Se espera para este fin de semana la nueva fecha de este campeonato cuyos participantes han demostrado un rendimiento deportivo destacado.